Hola, bienvenidos a un profesor. Vamos a hablar hoy de la teoría puntualista de la evolución. Esta teoría lo que nos dice está realmente muy íntimamente ligada con el modelo del gradualismo filético porque lo que hace es proponer que la evolución se da principalmente por pequeños cambios que van gradualmente acumulándose y estas pequeñas transformaciones finalmente hacen que a partir de una especie aparezcan otras sí pero es un proceso acumulativo y de pasos cortos que lleva tiempo entonces en esa transformación que es lenta y continuada también se tiene que dar la condición de que en la transformación salen afectados todos los miembros de una población si algo pasa puntualmente en un individuo pero no pasa en la mayoría de la población eso no se va a transmitir y no va a generar un impacto visible en la evolución de dicha población también tiene mucho que ver con este modelo del gradualismo filético en tanto en cuando todas las especies desde este modelo se ven como especies que derivan como de una rama salen ramitas todas las especies en el fondo siguen una única línea evolutiva que si la seguimos atrás en el tiempo nos lleva al ancestro común de todas las especies de organismos que han habitado y habitarán la tierra eso es lo que nos propone esta teoría esa teoría sin embargo seguro no es completa en el sentido de que no explica esos momentos en los que el registro fósil encuentra que de una especie saltamos a otra que presenta bastantes diferencias sin que hayan casos de por medio especies de por medio los denominados eslabones en esos casos no se puede defender a través de esta teoría ya que no hay existencia biológica física de que realmente de una especie a otra haya habido sucesivas transformaciones que se hayan dado de forma gradual sino que ha habido un salto de manera que en el fondo si os ponéis a buscar información sobre ese tema veréis que podemos encontrar como siempre en esta vida por gente que opta por decir que esto es lo que está sucediendo prioritariamente mientras otras apuestan por otro tipo de teorías teorías saltacionales en las cuales se aceptan más los saltos entre una especie y otra sin que hayan estos pasos intermedios bien esto es todo por hoy así que os deseamos un feliz estudio que no se aceptan más